Entre familiares, amigos y autoridades, el escritor colombiano Gabriel García Márquez fue despedido en un sentido homenaje al que también asistieron miles de personas en el Palacio de Bellas Artes de México, en donde el vallenato y las flores marcaron este día. En una sencilla urna de madera reposaban sus cenizas cubierta y rodeada por rosas amarillas, las favoritas del autor de Cien Años de Soledad. La viuda del Nobel de Literatura, Mercedes Barcha, junto a sus dos hijos, Rodrigo y Gonzalo, hicieron la primera guardia de honor, luego sus cuatro nietos, quienes no pudieron ocultar las lágrimas entre los miles de aplausos que en el Palacio se escuchaban. El premio Nobel murió el jueves pasado en la capital mexicana a la edad de 87 años y su último adiós fue solemne, por la cantidad de flores amarillas, entre ellas una corona enviada por su amigo el expresidente cubano Fidel Castro con la leyenda Al Amigo Entrañable. La música clásica se mezcló con compases de vallenato de un conjunto de música colombiana que se hizo presente en el Palacio para dejar constancia de la pasión que el escritor tenía por este género. Hoy los presidentes de México y de Colombia, Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Santos, rindieron tributo a un hombre que, como dijo Santos, incorporó en sus obras la esencia misma del ser latinoamericano. El más colombiano de los colombianos sigue vivo, seguirá vivo en sus libros y en sus textos, pero sobre todo, más que nada, vivirá para siempre en las esperanzas de la humanidad. Peña Nieto, por su parte, describió a Gabo como un grande de la literatura. Incluso ha sido equiparado por la crítica con el propio Miguel de Cervantes, el creador de la novela moderna. Y mientras en el Palacio los mandatarios hacían la última guardia junto a su familia, afuera varios cañones lanzaban mariposas amarillas de papel, al hombre que hizo de las letras y de sus obras algo universal, para decirle hasta siempre, Gabo.